Cuando los rememoraba me producían una sonrisa. Nos pasa algo después de todas las cosas que hemos vivido que como diciendo yo no me voy a morir. No sé, no sé, como diciendo cómo, con lo que hice, cómo me voy a morir. No me puedo morir. Pero después, claro, después analizo tranquilo y digo, sí, nos vamos a morir todos. Se fue otra bestia de nosotros, otra bestia que nos representaba, que nos caminaba adelante y nos gritaba para atrás y nos miraba para atrás y nos gritaba. Él el mejor de todos, él qué problema iba a tener. Si él sabía que salía y gameteaba, nos gritaba a nosotros que éramos los mejores, a nosotros nos decía, vos sos el mejor, ese no te va a pasar. Porque yo lo conozco y te conozco a vos y vos sos el mejor. Y no te puede pasar. Por eso gracias eternas, gracias eternas porque nos hizo feliz, porque nos hizo campeón del mundo, porque nos hizo conocernos bien profundamente cada uno. Nosotros lo conocimos bien profundamente a él, como nadie. Y merecía hoy disfrutar de verdad, Pollo. Disfrutar de verdad, ser feliz de verdad, no tener nada, no tener problemas, no decirle nada, que viva de la manera que quiera, todo, todo, todo. Así que nosotros felices la vida de haberlo conocido. Moríamos cuando Bilardo dijo que íbamos a la selección y nosotros, ahora viene Diego, ahora viene Diego, moríamos. Lamentablemente, creo, y pensando en un poco, luchó tanto contra su vida, se salvó de tantas que usted y nosotros nos hubiera pasado, creo que el 10% o el 15% de lo que vivió él y ya estaríamos allá. Lo que siempre nos dio bronca, del castigo que se le hacía al jugador involucrando a lo personal. Y hoy se van a dar cuenta más que nunca y con el correr del tiempo de lo que fue este muchacho como jugador. Y lo único que espero es que nos sigan lucrando con la muerte de Maradona, nada más. Yo me siento muy amigo de él porque, la verdad, él me hizo sentir eso. Él me hizo sentir eso. Y yo rescato lo de Diego, que es una persona, sinceramente, muy amable, muy votadosa, muy alegre, un tipo cariñoso, la verdad, un fenómeno que cuando vos estás en las malas, el tipo está, estuvo siempre. Entonces, yo lo quiero recordar de esa manera. Un tipo muy alegre, un tipo que te hacía sentir bien, más que nada. Bueno, ¿viste? Vos la pasabas bien con él. Y bueno, muy compenetrado en lo que tenía que hacer como en el 86, ¿no? Siempre hablaba de fútbol, siempre trataba de llevarlo por el camino que nos tenía que llevar. Como dijo Carlos otra vez, ¿no? Este, del 86, que nosotros seguíamos al capitán. Seguimos al capitán porque sabíamos que él quería ganar la Copa del Mundo. Y bueno, y él te daba el aliento ese. Y nosotros detrás de él, era un líder muy positivo. Y para colmo me agarra, me agarró lejos, porque estoy en Paraguay. Me agarró solo en la habitación y la verdad que fue muy duro. Y yo me daba cuenta un poco, porque era como que daban vueltas y costaba decir algo. Y entonces en ese costar decir una información, uno te ponía a pensar lo peor, ¿no? Porque creo que ahí te dabas cuenta por qué cuesta. Porque era Maradona. Porque es el más grande de todo. Porque cuesta dar una información que no la podés creer. No la podés creer. Tenía una muy buena relación. Después que yo me operé ahora en julio, enseguida me llamó Diego a los pocos días. Y lo notaba bien, porque uno ya lo conocía tanto. Y por la voz veía que estaba bien en ese momento, en julio. Sabemos lo que era Diego como futbolista, el número uno al mundo. Yo pienso que Diego era el fútbol. Y bueno, como compañero, esto lo que lo hace más grande, lo que lo hizo más grande, era esto, la humildad. Lo que era. No te hacía pesar que era el número uno. No te hacía pesar que era el mejor jugador del mundo. Por eso era un campeón. Por eso era el número uno. No solamente futbolísticamente. Un líder, un amigo, un compañero más. Uno más del grupo. No era Diego Armando Maradona el número uno. Una persona que te daba todo. No te ayudaba. Aparte de ser, fútbolísticamente, el número uno. Era un campeón afuera de la cancha también, adentro de la cancha. Era el número uno, el número uno en todo sentido. No encuentro palabras, realmente. No encuentro palabras. No encuentro palabras porque no, es difícil. Es difícil. Es difícil encontrar ahora, es difícil. Se fue un amigo, se fue un compañero. Se fue el fútbol. Se fue el fútbol. Diego siempre ha sido, la gente pregunta que era cabrón, era malo. Y digo, mira, nada de eso puedo yo confirmar porque conmigo nunca lo fue y nunca lo vi hacerlo. Entonces, siempre hay, entre pares hay un respeto. Y usted lo debe tener por algunos periodistas que admiran y que quieren emular en algún momento. Y lo que yo creo que lo hizo grande entre los pares fue su humildad porque nunca se comportó como lo que realmente era, como el mejor. Es lo que nos toca vivir y lo que le tocó vivir a él. Pero yo estoy muy, a un grado de culpa también, ¿no? Porque quizás la lejanía que tuvimos de él, mucho que nos queríamos, hizo que Diego estuviese un poco solo. Y eso no es justo, ¿no? Después de estar con tanta gente rodeado durante toda su vida, fallecer como lo hizo en la intimidad y con dos personas que tengo entendido que ni siquiera eran parientes, es un poco triste. Y eso nos hace un poquito responsable también, ¿no? Gracias. Gracias.